Demi Lovato está filmando el video para su canción nueva, Confident, así que prepárense para un video intenso. Ya por fin, ya estaba desesperado esperando el video de Confident de Demi y nos confirmó por Instagram que el tiempo ha llegado. Demi puso no una, pero dos fotos adelantando su video. En la primera foto sale un, bueno, sé decirlo en inglés, pero ni idea en español. Díganme en los comentarios cómo se llama esto. ¿Es una pizarra de cámara? Bueno, salió este objeto misterioso con el hashtag Confident, que quiere decir como una persona segura. Y sale en la segunda foto con la actriz Michelle Rodríguez mientras está filmando. Parece ser que su novio Wilmer Varderrama está muy involucrado con este proyecto porque el director Robert Rodríguez y el actor Jeff Fahey salen en el show de Wilmer, From Dusk Till Dawn. Pero tiene sentido porque Demi aparentemente trabajó en el show. Ahí conoció al director Robert Rodríguez que tenía puras cosas bonitas que decir de ella. Dice, estuve tan impresionado por el papel intrépido que hizo Demi en mi show que saltea la oportunidad de ser el director de su video. Ella es increíble. Bueno, eso ya lo sabemos, pero ya estamos ansiosos aquí en Clever TV esperando todas las cosas de Demi. Sigue checando para su video hasta que salga su álbum el 16 de octubre y no se te pase ver a Demi en From Dusk Till Dawn el 20 y 27 de octubre si puedes aguantar todo ese talento. Oye, pero quiero saber sus predicciones de este video extravagante. Platíquenme en los comentarios o búsquenme en las redes sociales. Luego haz clic acá para ver unas cosas que queremos ver en Frozen 2. Yo soy Paulina Cerrilla. Hasta luego. Haz clic a la derecha para ver los 14 rumores más ridículos sobre Selena Gomez. Y luego a la izquierda para ver parejas de Hollywood que cortaron en el 2015.